hola a todos estoy aquí para presentaros el percolator de comodoro pedales es un pedal increíble muy muy guay por cómo enfatiza los armónicos agudos vale y está como entre es como entre distorsión y fuzz ok está muy bien para me gusta mucho para sobre todo para partes más rítmicas e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.